En este contexto que estamos viviendo en la provincia, donde hace muchos años que la educación es discontinua, donde venimos de pandemia y hay muchos chicos que se les dificulta el transcurso de la escolaridad tratando de, como bien decías vos, dar una mano, acompañar y brindar de manera gratuita un apoyo escolar en los diferentes niveles para que los chicos que tengan dificultad se puedan acercar y tengan la posibilidad de acceder también a una maestra particular como muchos chicos lo están haciendo hoy. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Y a partir de cuándo? Es a partir de, ya empezamos con las inscripciones, a partir de la semana que viene se van a estar dictando las clases. Van a ser lunes, miércoles y viernes en nivel primario, martes y jueves en nivel secundario y en diferentes materias. ¿Esta coyuntura va a tener duración a lo largo de todo el año de escolar, en el ciclo escolar? Sí, la idea es que se sostenga durante todo el año y que también en los momentos de examen los chicos puedan venir a nivelarse y por ahí a tratar de llegar a rendir en muchas materias, sobre todo en el secundario que muchos chicos que no han tenido continuidad en la trayectoria escolar se les está complicando mucho el rendir las materias y entonces aprovechar para eso también. ¿Quiénes serán los que den las capacitaciones o por lo menos las clases de apoyo? Tenemos dos docentes, en principio tenemos dos compañeras de la agrupación que son docentes de nivel primario que van a estar brindando y también tenemos una profesora de nivel secundario de matemática y también en biología y ciencias sociales, otra profesora que también son compañeras de la agrupación que también van a estar brindando las diferentes materias de acuerdo a los programas. Gracias. 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 Gracias.